Hola comba Estamos aquí Hoy es día de grabación No podemos hablar tú ahora porque no están escuchando Oye, oye, oye Oye, oye Saben los ciclistas, ¿me entiendes? Cuando ellos están corriendo las bicicletas que se ponen unos chalecos para que nadie los atropegue Sí, sí, sí Sí Holy Holy Ay, qué madre Holy, ay, que te mata Es que yo lo escucho atrasado por aquí, yo en los tífonos Estamos, mira, en este lugar lindo En Barcelona Ustedes no habían venido para acá, verdad Ustedes no habían venido para acá Miren, nosotros le vamos a enseñar Somos esto aquí y si usted no ha venido a Barceloneta, venga, visite a Barceloneta Uy, 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 mira eso Que rayos Que rayos Yo no quiero estar aquí, yo me voy Yo por ahí no paso Vamos a asustarla, quiero que Ok, ok, yo me voy No sé dónde, no sé en dónde voy Vamos a asustarla Y nos voy a sacar el alma del cuerpo Esto, esto, esto no está bien Esto tiene que parar ahora No, esto es un hijo No está bien No está bien Se fuegó. Yo quedé afuera. Contramuerto. Gracias, tío. Se está echando un caro. ¿Quién quedó ese muro? Aquí. Buster, ¿no? Delirió sin tocarlo. ¿Quién quedó ese muro para acá sin tocarlo? ¿Quién quedó? ¡Feliz bien! ¡Feliz bien! ¡Feliz bien! ¡Bien, viejoso! este sitio esta bien lindo tiene artes mira como voy a asustar a que eropi esta grabando me toque me toque come on over here come on over here come on over here you're not a little asshole you're a fake and a fraud lo tengo a currar te querían bajar indecin ah esto es bajar indecin que le bajar indecin de tu vida ahhh mira la cara de aqui no dale suba supongo que yo estoy trabajando un poquito de suspense no? asi para ay dios no 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 ok tomo yo subi yo subi la otra vez pero el morgue no 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 ¡Suscríbete al canal!